Bueno, comenzamos con este tutorial que ya sería la parte final para aprender a tocar este tema que hemos aprendido durante estos días pero con los bajos ya hemos visto algunos ejercicios para poder acompañar y seguir el compás del tema ahora aprendiendo todo eso, ya tenemos que ser capaces de empezar a hacer el compás del chamamá repasamos una cosa habíamos visto que para el tema, que era el curupí esta melodía tiene que estar incorporada, ya lo tenemos que saber bueno, tiene que salir en lo posible sin errores tuvimos bastante tiempo para practicar desde que subí el video, así que tiene que salir perfecto si no salió perfecto, es porque no practicamos lo suficiente porque es muy sencillo este tema después, una vez aprendido este tema vimos cómo marcar el compás que sería dónde apretar el bajo cuando inicia el compás sería bien, en la segunda parte habíamos dicho que no es que comienzan juntos primero el bajo primero el bajo primero el bajo se escucha entre una y otra cierra y empieza de vuelta bueno, esto que sería donde van los compases, donde va el primer golpe del compás se tiene que saber muy bien porque es donde comienza y empieza a tocar el compás del bajo bueno, el compás del bajo lo sabemos bueno, esta práctica está en un tutorial donde espero que lo hayan visto que es cómo hacer los golpes del chamamé serían cuatro golpes los tres primeros son seguidos bueno, esto hay que practicarlo por separado bien entonces, ya sabemos la melodía ya tenemos que saber el compás de los bajos entonces ahora resta mezclar las dos manos empezamos la melodía tocamos la ahí empieza el primer golpe habíamos dicho en la práctica anterior entonces, ahí cuando va el primer golpe ahí tengo que hacer todo el compás del chamamé pulso la y me quedo en la no aprieto otra cosa por eso es fácil abro el fuelle y ahora hago si y sol ahí va el otro compás cuando pulso sol y esto quedaría repite ahora tengo que ir a fa y la ahí no toco nada cierro cuando cierro y pulso mi y sol pulso junto con el bajo y hago el compás vamos vamos de vuelta pulso de vuelta mi y sol y después cuando voy a fa y la ahí pulso el bajo vuelvo a mi y sol abro el fuelle y pulso el bajo pulso re y fa y cuando pulso acá en mi y sol pulso el bajo y ahora cuando cierro pulso do y mi y ahí recién hago el compás vamos de vuelta despacio y comienza de vuelta primero y y y y y y y y Ahí lo estamos haciendo como que cortadito Como que damos tiempo Pero recién estamos aprendiendo a tocar la melodía Y hacer el compás Es todo como que está muy cortado Medio como que separado en partes Pero de a poco lo vamos a ir uniendo La idea es que puedan hacer el compás Con la melodía que estamos haciendo de este lado Lo hacemos un poquito más rápido Cuando hacemos el último golpe el compás El último Apenas hacemos el último Ya arranco con esta mano Con la mano derecha ya arranco a cambiar de melodía Cuando estoy por hacer el cuarto golpe Enseguida cambio de tecla acá Para seguir tocando La melodía que estamos haciendo de este lado La melodía que estamos haciendo de este lado La melodía que estamos haciendo de este lado Bueno, vamos con la segunda parte En la segunda parte Que es Bien, la segunda parte Hemos visto Que Primero va El bajo Bueno, primero va el compás del bajo Y después empezar la melodía Bueno, nosotros tenemos que hacer Primero El bajo de do El compás Acuérdense que es Es como que este Va al bajo Después los dos juntos Pero rápido Y este es Dos golpes El primero va solo El segundo Seguido Pero Ambas manos Los dos bajos de acá Y El teclado Luego ¿Qué hicimos eso? El tercer golpe del bajo Va solo Después va El teclado Solo Y después acá En Fa y La Junto con el bajo Abrimos y lo mismo Primero el bajo Ambas manos Bajo solo El teclado Y ambas manos Volvemos de vuelta Más manos ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, esto tenemos que practicarlo una y otra vez La idea es que la mano vaya incorporándose Que la mano fluya y no tengamos que estar pensando En qué momento tenemos que pulsar los bajos ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora... ¡Gracias! 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 Toco acá. Toco juntos. Bajo. Teclal. ¡Y juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando pulso el bajo solo, no levanto, sino que después pulso el acorde. ¡Gracias! Bien, para enlazar de la segunda parte a la primera, ahí me quedo, me quedo en Do y hago un compás en los bajos. Y arranco el tema. ¿Se entiende? Tengo acá, no lo suelto y sigo tocando un compás en los bajos. Y después arranco. Como vimos al principio. ¡Gracias! 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 Entonces, los bajos y el teclado juntos. Sería juntos, bajo solo, juntos. Después, pulsamos FA y LA, bajo y FA y LA. Ahora, una vez que hicimos eso, seguimos con MI y SOL, pero junto con el bajo, bajo solo. Y bajo y teclado juntos. Y bajo y teclado juntos. Y después termina juntos, cerrando DO y MI con los bajos. Y quedaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!